Suga, BTS, está siendo investigado por la Agencia de Policía Nacional de Corea por conducir en estado de ebriedad. Al mismo tiempo, la Administración de Personal Militar de Corea decidió abrir una investigación sobre su servicio militar. El 23 de agosto, el periódico Chosunilbo informó que la Administración de Personal Militar de Corea llevará a cabo una investigación sobre el tiempo de Suga como trabajador social. Actualmente, Suga está realizando el servicio militar como trabajador social, no como soldado en servicio activo como es habitual. La investigación se centrará en examinar si Suga recibió algún trato preferencial durante su empleo, así como en determinar si se produjeron violaciones de las regulaciones durante su tiempo real para cumplir con esta obligación. La información sobre la investigación se difundió rápidamente y atrajo gran atención del público y de los medios de comunicación. El mismo día, un gran número de reporteros acudieron en masa a la Comisaría de Policía de Yongsan en Seúl para esperar la aparición de Suga. Según el plan, se presentará ante la policía por primera vez en relación con la investigación por conducción en el país. Las estrellas de BTS fueron investigadas mientras realizaban el servicio militar según información del periódico Seúl Ximun. En la noche del 21 de agosto, se espera que Suga se presente en la comisaría el 23 de agosto para coordinar la investigación de las circunstancias que rodearon este incidente. Específicamente, la policía considerará factores relacionados con la conducción en estado de ebriedad de Suga y si hubo alguna acción para mí. Los reporteros se habían preparado temprano, creyendo que Suga estaría presente en la estación de policía, porque durante una conferencia de prensa regular el 19 de agosto, un funcionario de la Agencia de Policía Nacional de Corea anunció que el cronograma de citación de Suga se está coordinando y se confirmará que se mana. Este evento atrajo a cientos de reporteros a esperar de manera ordenada, creando una escena bulliciosa frente al... Cómo explicar lo que siento, Cómo explicarle a los vientos que me perteneces, que te necesito, Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado. Yo sé que no hay en el mundo, un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Te amo amor, te amo, 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 te